El debate de la decisión organizado por Enlaces Televisión fue un evento crucial que permitió a los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja expresar sus posturas y pensamientos. A continuación, repasaremos los momentos más relevantes del debate. Comenzamos con la intervención del candidato Paul Solórzano, quien señaló a Jonathan Vázquez de mentiroso y enfatizó en sus palabras con documentos en mano. Usted ha hablado de financiar con el Fenoge, pero hay que revisar. Yo tengo acá el acta 16 del Fenoge, que es el acta 46 del 16 de febrero de 2023. Dice que el Fenoge apenas tiene un monto de 37.298 millones de pesos. ¿Cómo va a financiar usted 150 mil? Y además es que es para todo Colombia, no es solamente para los candidatos de lo Géneco. También el de Géneco, allá en Valledupar, está proponiendo también 20 mil kits. ¿De dónde va a financiar usted eso? La respuesta del candidato de los paneles solares fue sobria y en cada una de sus intervenciones se dirigía a los barranqueños para transmitir su mensaje. Es una apuesta del gobierno nacional. Este fondo de gestión de energías no convencionales es una prioridad para el gobierno nacional. Son miles de millones los recursos que tienen disponibles para apalancar proyectos en todo el país. Entonces, siendo una bandera del gobierno nacional, es claro que van a haber muchos recursos para apalancar estos proyectos. De igual manera, hay que gestionar también con Ecopetrol, con la gobernación y con todas las entidades internacionales. Miren, en La Guajira ya hay una inversión también por parte de una empresa alemana que acaba de colocar allá una planta de una granja solar de más de 270 paneles. Entonces, los recursos están. Es el momento de que hagamos de Barranca Bermeja la capital solar de Colombia. Por su parte, Claudio Andrade arremetió contra Elkin Bueno al tocar el tema del empleo, asegurando que no comparte el tipo de empleo que propone el candidato Bueno. Elkin, hace 31 años usted fue alcalde por primera vez. Tres alcaldías. Nunca generó empleo de calidad, porque siempre ha sido... Nunca generó empleo de calidad, de la misma calidad que usted refiere hace un momento, porque siempre fue empleo temporal, de dos, tres meses. ¿Por qué siempre después de 31 años ver a las mujeres solo para entregarles una escoba o para que vayan a barrer, para que vayan a limpiar caños? Y ningún empleo es deshonra. Pero a estas alturas usted con la misma propuesta y respetando a las mujeres. Elkin, por su parte, respondió defendiendo su política de empleabilidad. Veo que a usted le faltan cifras, no está dateada. Nombré 900 profesores, funcionarios públicos, amplié la nómina, hice la actualización salarial más importante de Colombia. Le di dignidad a los trabajadores oficiales, a los empleados públicos. Generé empleo como ninguno. Casi hoy todos los que están empleados fueron en mis administraciones. Está mal informada. Date ese. Y empleo de calidad, ante todo. Un lapsus tuvo la candidata Elcida Martínez, al mencionar que terceros habrían evaluado su aval político en 200 mil pesos, pero segundos después fue corregida y mencionó 200 millones de pesos. Dos meses de lucha y aparte que cuando conseguí el aval, un político de Barranca fue a pagar 200 mil pesos por mi aval, pero 200 millones. Y, pero el partido dijo, ya tenemos candidata a la alcaldía. Finalmente, el candidato Leonardo Granados se le vio con un lápiz en la oreja, lo que muchos pensaron que tiene relación con el candidato Jonathan Vásquez. Sin embargo, minutos después, partió el lápiz a la mitad, mientras descalificaba ciertas propuestas del candidato de los paneles solares. Mi pregunta es para el concejal, el muchacho Jonathan Vásquez. Para todos los contratistas, y hoy es vos, que su campaña está financiada por más de 20 mil millones. Yo quiero que le diga hoy realmente a Barranca Bermeja cuánto ha invertido usted en su campaña. Porque lo cierto es que usted quiere escribir un capítulo, pero con el lápiz de bachiller. La decisión fue un debate que dejó claras las posturas de los candidatos al candidato. Alcaldía de Barranca Bermeja, de cara a las próximas elecciones del 29 de octubre.